Desde el Centro de Expresión Cultural Rodolfo Cholo Montironi, Poirredón y Moreno, Granadero Baigorria, Santa Fe, transmite Radio City, estación de frecuencia modulada estereofónica en 103.5 MHz. Radio City, la radio de la ciudad. FM City, te da la hora. Es la hora 20, con 6 minutos. Cumplimos 35 años junto a la gente de la ciudad. Creaciones Angélica, como siempre, calidad y distinción a tus pies. Creaciones Angélica, Rivadavia, Esquina, Poirredón, Granadero Baigorria. Sumamos una nueva forma de comunicarnos. Nuestra línea WhatsApp, 3416-72159. Para que sigas siendo parte, para que estemos siempre conectados, para seguir encendiendo la ciudad, ahora desde tu celular. 3416-72159, línea WhatsApp, de Radio City. El Altillo Dulce, pastelería artesanal. Tortas decoradas para todo tipo de eventos. Mesas dulces temáticas, mini delicatessen, postres sin frasco. Nuestra elaboración sin conservantes, ni cremas artificiales, hacen la diferencia. El Altillo Dulce, pastelería artesanal. WhatsApp, 341-3-528-438. Radio City se asoma a la ciudad desde una nueva ventana. Reinauguramos nuestro estudio sobre calle Poirredón y te contamos desde allí lo que pasa en la ciudad. Asomate vos también a www.fmcitybaigorria.com y seguí la programación en HD. Radio City, encendiendo la ciudad. Todos los jueves, a partir de las 20, más allá de acá, no hay nada. Todo lo que tenés que saber, todo lo que te queremos contar, música, entrevistas, novedades, más allá de acá, no hay nada. Los jueves, desde las 20, por la City. Superpromo Express, seguimos sumando. Si pedís tu servicio con más de 100 canales de televisión y HD, llévate a internet hasta 10 megas a mitad de precio. Comunicate al 0810-555-3977. Zonas disponibles y condiciones comerciales en express.com.ar. Seguimos apostando a que puedas llevar la City siempre con vos. Te invitamos a descargar la aplicación exclusiva de FM City para que puedas escucharnos en donde estés. Ingresá a tu Play Store y buscanos como FM City Baigorria. O en el link de www.fmcitybaigorria.com. En tu celular, en tu casa, en tu vida. FM City, la rana que enciende la ciudad. www.fmcitybaigorria.com. Sonido e imagen de radio. ¿Y vos? ¿Qué escuchás? A media mañana, enganchate en Radio City. A las 10 y media, nos juntamos con las malas compañías, junto a Javier Minetti. Esta es tu radio. Esta es tu ciudad. City, la radio que enciende la ciudad. Radio City, 103.5, la radio que enciende la ciudad. Fin, espacio publicitario. Transmite Radio City, estación de frecuencia modulada estereofónica en 103.5 MHz. Seguimos junto a vos, entre mate y mate, entre café y tostadas. Como después de la noche, brillo una nueva mañana. Así también en tu llanto, hay una luz de esperanza. Radio City, acompaña tus mañanas. Abriendo puertas, cerrando heridas. No existen barreras para ti. Si te propones, serás feliz. 103.5, la radio que enciende la ciudad. Todos los sábados, de 20 a 21 horas, XX. Un programa genéticamente femenino. Con la conducción de Ariel Esperón, Patricia García Salazar y Natalia Arena. Por FM City, la radio que enciende la ciudad. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá, para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansada y no encuentro nada para comer. No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en cinco minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste diez minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inúte. Y te dije, sos una inúte. Ayer me pediste diez pesos. Hoy me pediste cinco pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me venís con el verso que te querés poner, seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Esta nunca te la voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga, pero ¿con qué te desayunaste? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Por qué me llaman la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula. Así pintada, ¿dónde vas? ¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Eso se che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. Que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto. Hacete cargo. ¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? Sabés, ¿no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? ¿Sabe? Está todo ok. Aquí comienza XX, un programa genéticamente femenino. XX, un programa genéticamente femenino. Con la conducción de Ariel Esperón, Patricia García Salazar y Natalia Arena. Por FM City, la radio que enciende la ciudad. ¡Sabe! ¡Sabe! ¿Quién te quiere? Te hará sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. ¿Quién me quiere? Me quiere ni ver. Y yo no supo, si no me diré en tu bebé. Así que no me cuente historia. Te hará sufrir. Te hará con el espíritu de esa. Cuéntame lo de mi cerección. Cuéntame lo de más de su fe. Te hará. ¡Vamos, Dios! ¡Sale! ¡Vamos! Si andas duras caminando, si andas duras voy bajando El camino te lleva a lo así que estoy creando Y aquí está la guita clara, como valió para ver Y después de salir a la calle a comerme juntos ya tengo delante Porque me quieres tirar de ese lugar que hizo el tiempo Antes de avisar de que no estaba viviendo Porque me quieres tirar de ese lugar que hizo el tiempo Antes de avisar de que no estaba viviendo Salgo a paseo y sin maquinar Salgo a paseo y sin maquinar Y desde lejos salgo a la puerta Golpear una y más, recibir ayuda Una mano, un hombro que te empuja a salir corriendo Los infiernos dejan de quemar con ayuda Cuando la violencia te toca, cuando tu mundo no da más Comenzal a golpear puertas Y son esas puertas que deben abrirse de par en par para ayudarte Encuentro de igualdad de género en nuestra ciudad Para abrir las puertas, para que estén comunicadas Para entablar la red para ayudarla a ella y ellos Porque son decisiones políticas Porque son gestiones, porque son leyes Porque son humanidad no dejarla sola Así comienza XX, un programa genéticamente femenino Muy buenas noches a todos Aquí comienza XX, un programa genéticamente femenino Hasta las 21 horas por FM Radio City Mi nombre es Natalia y me acompaña Patricia Les contamos que se pueden comunicar con nosotros Al 4712-489 si querés hablar al aire Y al 4716-797 si nos querés dejar un mensajito grabado Estamos saliendo del 103.5 y nos podés escuchar por internet En www.fmcitybygorria.com Y si no, si te quedaste con ganas de escucharnos Mañana, el lunes, perdón A las 12 del mediodía Por 102.5 FM La Fortuna También te podés comunicar con nosotros Y escucharnos por Facebook En XX, un programa genéticamente femenino Y en Youtube, en la misma dirección Así empezamos el programa del día de hoy Con una breve editorial sobre el tema que nos va a convocar Que es el encuentro de género que se realizó en el día de ayer En Galadroba y Gorria Estaremos hablando con Patri Córdoba, de las Mirabal Con Ana María Bruno, quien estuvo a cargo de la conducción Y empezamos el programa, como siempre, con las efemérides de esta semana El 2 de agosto de 1942 nace Isabel Allende Escritoria, periodista, profesora de escritura, creativa y literatura latinoamericana En 1973, con el golpe militar en el que su tío, el presidente Salvador Allende Fue derrocado, es declarada sospechosa para la dictadura de Pinochet Y tiene que exiliarse con su marido y sus hijos en Caracas Donde comenzó a escribir La Casa de los Espíritus Una larga carta a su abuelo Que se publicó en 1982 en España Convirtiéndolo en uno de los nombres claves de la actual narrativa latinoamericana Y un 4 de agosto de 1908 Nace Alba Robano, senadora, fundadora del Frente Amplio Y primera mujer ministra del Uruguay El 5 de agosto de 1962 Muere en Los Ángeles Marilyn Monroe Nacida Norma Jane Baker Tuvo una infancia muy infeliz Su consagración en el cine Significó convertirse en un objeto sexual De acuerdo a los cánones de Hollywood En 1962, meses antes de su muerte Fue proclamada la más popular del mundo La hipótesis sobre su muerte fue suicidio o asesinato Sigue sin dilucidarse hasta el día de hoy Así pasaron las efemérides Vamos a comenzar a compartir las noticias de esta semana Luego vamos a ir con algún temita musical para cortar Un hombre fue condenado por manosear a una chica de 14 años El abuso de los toqueteos Un tribunal de Río Negro Condenó a 6 meses de prisión a un colectivero Que manoseó a una pasajera El delito abuso sexual simple No suele ser denunciado Y pocas veces la eventual investigación avanza La prueba principal fue el testimonio de la víctima Un estudio reveló que casi 6 millones de argentinas Nunca se realizaron una mamografía Correr de atrás al cáncer de mama La encuesta también mostró Creo que 4 de cada 10 mujeres mayores de 40 años No se hacen el estudio una vez al año El conocimiento sobre la enfermedad Y la forma de detectarla Presenta disparidad elevada Según la extensión social Sobre la residencia y edad Roldán inventó un robo Para ocultar el crimen de su novia de 17 años Un joven de 18 años Fue a la comisaría para denunciar Que delincuentes mataron a su novia Durante un asalto Luego confesó que había sido el autor del asesinato Y quedó detenido A las mujeres la violan Porque se exponen como un escaparate Dice asorbispo católico El asorbispo de Lima Juan Luis Cipriani En declaraciones públicas Dijo que algunas de las violaciones sexuales Contra niñas Se deben a la provocación de la mujer La inseguridad tiene cuerpo de mujer Denunció 36 veces a su expareja En Rosario por violento Lo llevó a un juicio lar Y logró que lo condenaran a 3 años Quedó libre hace menos de un mes Le pintaron la puerta de la casa Ahora la secuestraron La golpearon Y la arrojaron a una zanja Perpetuo por femicidio Un hombre fue condenado A prisión perpetua Por el femicidio de su pareja Cometido en 2014 En la localidad salteña de Salvador Maza Víctor Hugo Ambertini De 29 años Fue condenado a la pena máxima Por el homicidio calificado Por el vínculo Y por mediar violencia de género En perjuicio de Camila Del milagro Gulasio Asesinada a golpes En la casa donde convivían El fiscal señaló Que durante las declaraciones testimoniales Se corroboró la hipótesis Por la cual fue llevado a juicio El imputado Ya que la víctima Sufría de violencia continuamente Parto en la casa La pareja cuya beba Murió durante un parto domiciliario En Neuquén Deberá cumplir Un aprovecho Que consistirá En asistir a un curso De parto respetado Donar dos detectores De latidos fetales A un hospital Y realizar seis meses De tareas comunitarias En un comedor La jueza Carolina García Avaló la implementación De una suspensión de juicio A prueba Por un año Para la pareja Acusada de homicidio culposo Al realizar el parto domiciliario Sin tomar los recaudos Ni tener los conocimientos necesarios Discutimos y la maté El tiro de la joven asesinada En Lugano Se habría adjudicado el crimen Yo sé dónde está Gabriela Está muerta De acuerdo con la policía Con esas palabras El cabo de la prefectura Naval Argentina Néstor Fabián Quintana De 29 años Atribuyó el crimen De su sobrina Gabriela Diana Villarroel De 18 Con quien mantenía Una relación sentimental Quintana Se había separado De su esposa Tía materna De la víctima Discutimos Y la maté Dijeron los policías De la sección Al 48 De Villalugano Que les dijo Quintana Para que su confesión Tenga validez legal El prefecto Tendrá que ratificarla Ante la jueza Elisa De Paisán Quien hoy le tomará Declaración indagatoria Una de género En el Vaticano El Papa Francisco Ordenó analizar Que las mujeres Pueden ser diaconisas Francisco dio inicio A lo que podría ser Un giro histórico Sobre un tabú De la iglesia católica La posibilidad De que las mujeres Den sermones en misa Y oficien en bautismo Casamientos y funerales Una comisión Analiza la cuestión Hasta ahí Parte de las noticias De esta semana Fueron muchísimas Y tuvimos que seleccionar Solamente algunas Vamos con un temita musical Y seguimos Escucha el ritmo Que fluye de tu esencia Que tus latidos Te conecten con toda existencia Tu cuerpo en armonía Con tus sentidos Recuperando lo que creías Perdido La libertad Es como hacer lo que tú quieras hacer Vivir el acoso sexual como normal, esto es fatal, no es casual Que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo No me hace falta amor porque yo me amo demasiado No me hace falta amor porque yo me amo demasiado Escucha el ritmo que fluye de tu esencia Que tus latidos te conecten con toda existencia Tu cuerpo en armonía con tus sentidos Recuperando lo que creías perdido La libertad es algo que tú quieras hacer Y sacando la fuerza de tu poder El placer de romper la saltadura Tu cintura sin censura Tu cintura Tu cintura sin censura Tu cintura sin censura Tu cintura sin censura Esca de la miseria me convertí yo por ti Hundida en el hoyo así creí que era vivir Hasta que entendí que los ojos son fijos en mi Pero la suerte de ella no fue así Una esplama se volvió por solo miedo sentir Víctima de sus vacíos y violencia murió Él dijo que la quería y el que se lo creyó El amor radica en ti, no te dejes destruir, no, no No te dejes destruir, no te dejes destruir El amor radica en ti, no te dejes destruir No, 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 no Escucha el ritmo que fluye de tu esencia Que tus latidos te conecten con toda existencia Tu cuerpo en armonía con tus sentidos Recuperando lo que creías, perdido Libertad es algo que tú quieras hacer Y sacando la vuelta de tu poder Y el placer de romper las sacaduras Tu cintura sin censura Tu cintura Tu cintura sin censura Tu cintura sin censura Tu cintura sin censura Cansada de aceptar roles, impuestos, protestos Por maltratos y actos siniestros Que hemos chichado alma y piel Ya no más ser marioneta de él Corta los hilos que controlan tu voluntad Empodérate, goza de tu libertad Eres dueña de tu cuerpo entero Baila, sueña y ríe, pero amate primero Amate 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 Te escucha el ritmo que fluye de tu esencia Que tus latidos te conecten con toda existencia Tu cuerpo en armonía con tus sentidos Recuperando lo que creías, perdido Libertad es algo que tú quieras hacer Y aceptando la fuente de tu poder El placer de romper las ataduras Tu cintura sin censura Tu cintura Tu cintura sin censura Tu cintura sin censura Tu cintura sin censura XX Un programa genéticamente femenino Sandwichería Ancari Nana Los mejores sándwiches de miga Lo encontrás aquí La mejor calidad con la mejor atención Simples Triples Jamón crudo Vegetarianos Además en Ancari Nana Encontrás las mejores pizzas listas para cocinar Y la mejor variedad en Copetín Para que en tu evento no falte nada Ancari Nana La sectoria en Granadero Baigorria Echeverría Y Avenida San Martín Granadero Baigorria Sandwichería Ancari Nana Espacio Publicitario Usted está sintonizando Radio City En ciento tres punto cinco megahertz Radio City Desde el Centro de Expresión Cultural Rodolfo Cholo Montironi Radio City Bueyrredón y Moreno Granadero Baigorria Santa Fe Radio City La más importante de la ciudad FM City Te da la hora Es la hora Veinte Con Veintisiete Minutos Venía Pequeños Pasos Tenemos toda la línea Disney de zapatillas con luces Toda la moda para los más chiquitos Mochilas, bolsos, accesorios Y calzados para recién nacidos Pequeños Pasos En Rivadavia 131 En el centro de Granadero Baigorria Consultanos en el 4712-229 Ingeniería Estil Área Seguridad Venta y colocación de sistemas de alarmas Y monitoreo propio 24 horas Consulte Presupuestos sin Cargo En Pueyrredón 868 O al teléfono 4711-242 En Capitán Bermúdez En Capitán Bermúdez Sobre la Ruta 11 Está Charlie Restobar Avenida San Lorenzo 1943 Capitán Bermúdez Y como hay muchos ejecutivos en la zona Ahora Charlie tiene almuerzos ejecutivos Pasalo bien En Capitán Bermúdez Sobre la Ruta 11 Está Charlie Restobar Reservas al 0341-491-5300 Pasalo bien ¿Es lógico que no puedas cargar combustible Porque no tenés efectivo? No Lógico Es que llenes el tanque con tu tarjeta de débito Y tengas nafta para ir y venir cuantas veces quieras Usá tu tarjeta de débito del Banco Santa Fe En estaciones de servicio Además Usala para pagar en restaurantes Supermercados Y comprar indumentaria ¿Estás pensando en usarla? Es lógico Banco Santa Fe Acá Para vos Radio City se asoma a la ciudad Desde una nueva ventana Reinauguramos nuestro estudio sobre calle Pueyrredón Y te contamos desde allí Lo que pasa en la ciudad Asomate vos también A www.fmcitybygorria.com Y seguí la programación en HD Radio City Encendiendo la ciudad Todos los jueves De las 20 Más allá de acá No hay nada Todo lo que tenés que saber Todo lo que te queremos contar Música Entrevistas Novedades Más allá de acá No hay nada Los jueves Desde las 20 Por la City Seguimos apostando A que puedas llevar la City Siempre con vos Te invitamos a descargar la aplicación exclusiva de FM City Para que puedas escucharnos Estés donde estés Ingresá a tu Play Store Y buscanos como FM City By Gorria O en el link De www.fmcitybygorria.com En tu celular En tu casa En tu vida FM City La radio que enciende la ciudad Gracias por permitirnos estar con vos Por dejarnos entrar a tu casa Por acompañarte en tu trabajo Manejarnos la ruta Estar donde vos estás las 24 horas Con FM City Radio City La radio que enciende la ciudad Y vos ¿Qué escuchás? Al mediodía Prendete con el informativo clásico de la ciudad By Gorria Informa Junto a Ariel Marini A la tarde Sintonizá al Capitán Pepo A partir de las 7 Para hacer el mejor programa deportivo sobre automovilismo Girando con el Capitán Esta es tu radio Esta es tu ciudad City La radio que enciende la ciudad Radio City Radio City Radio City Radio City Radio City Radio City Fin Espacio publicitario XX Un programa genéticamente femenino Giana Prendas para niños y adultos Con el mejor precio La mejor calidad Ropa moderna Hasta en talle 60 Vení a conocernos En Rivadavia 178 Granadero By Gorria En XX Escuchamos tu mensaje Línea directa 471 67 97 ¿Quién te quiere? Te hará sufrir Ay, yo no pienso de esa madera ¿Quién me quiere? Me quiere libre Y yo no sufro Si soy libre Si soy libre Es tu verdadero Así que no me cuente Historia Te hará sufrir Te hará sufrir Madres de Plaza de Mayo Por haberse negado A presentarse En los tribunales De retiro Para presentar Declaración En la causa Sueños compartidos A pedido Había El pedido Había sido presentado Por el abogado De B.B.B.B.D. Bonafini Hashtag Númeral 200 días Sara sigue presa Por el presunto Delito De asociación Ilícita Y otros Vinculados A supuesta Corrupción Pero inicialmente Había sido acusada A raíz de una acción De protesta En la campa En Plaza Belgrano Ante la negativa De diálogo Del gobernador Gerardo Morales Ayer Natalia Morales Delegada de Ate Y ex-candidata A gobernadora Del FIT Dijo que el gobernador De Jujuy Le declaró la guerra A los estatales Con listas negras Descuentos Y sumarios A los trabajadores De 24 golemios Que paran por 48 horas Desde el martes Exigiendo recomposición salarial Y recordó Que el gobernador En una solicitada No dura en recordar A modo de extorsión Las causas abiertas Por luchar A dirigentes sindicales Y activistas de Ate Advirtiendo Que pueden terminar detenidos Como sucede Con Milagro Sara O de los dirigentes Del SEOM Que luego Fueron liberados Muy bien Y tenemos el tema De la jornada Que fue la jornada Encuentro sobre Igualdad de Género Y Violencia Se llevó a cabo Este viernes 5 de agosto En el complejo Del hogar escuela Número 9020 De la ciudad De Granero Baygorria Y tenemos como invitados Hoy a Gente de la Agrupación De Género Las Mirabal Estaba con nosotros Patricia Córdoba Y Edgardo Abad Hola Buenas tardes Gracias por invitarnos Bueno Patry Contanos un poco De que trató Esta jornada En la que estuvimos Participando ayer Y fue una jornada Muy intensa Que empezó A las 9 de la mañana En el teatro Del hogar escuela Se buscó Un lugar Que sea Imparcial Digamos Que no genere Ningún tipo De ideología Ni posicionamiento Político Las escuelas Por lo general Tienen Los espacios Abiertos Y bueno Así llegamos Allí La convocatoria Se hizo Desde el juzgado De causas pequeñas De acá De Granadero Baygorria La doctora Romina Scaglia Fue la que Impulsó Esta jornada Y yo creo Personalmente Y coincidimos Con toda la agrupación En que De no haberlo hecho Ella Habiera sido imposible Reunir Tantas instituciones Que intervienen En las problemáticas De género E igualdad Y violencia Así que bueno Estuvimos allí Desde las 9 de la mañana Hasta las 18 horas Aproximadamente Con un despliegue De instituciones Que empezó Por la municipalidad Y su área De desarrollo social Luego el área De salud Junto a todos Los centros De salud Y hospital Y el CAF Luego Toda la parte De seguridad Comando Policía También La institución Judicial Representada Por el ministerio De la acusación También estuvieron La dirección Provincial De la niñez Adolescencia Y familia Delegación De San Lorenzo Y por último Bueno El juzgado comunitario Representado Por la doctora Romina Escarlia Todo fue Eran mesas Paneles Que se fueron Desarrollando Más las ONG De Bailorria Que son Tres Tres Asociaciones Algunas con Personería jurídica Otras en trámite Otras no Pero bueno Son grupos De mujeres Que se han puesto A trabajar En esta problemática A nivel local Y que es muy valioso Que estemos ¿Cómo nace la idea De esta jornada? ¿Nos podés contar? La idea de esta jornada Nace a partir De pensar Desde las Mirabal De un preencuentro De mujeres La realidad fue esa Pensando en el encuentro Que se va a realizar En el encuentro nacional De mujeres Entonces pensábamos Que como se hace en Rosario Un preencuentro de mujeres Lo organiza La Escuela de Psicología Social Entonces dijimos Bueno Vamos a realizar Un preencuentro Justamente con la idea De juntarnos Con la gente Que trabaja En violencia Acá En Granadero Baygor Claro Que es una ciudad Que ha crecido muchísimo Y con respecto A la temática De género Y violencia Es un tema Que está muy En auge Hoy en día Y hay muchos casos En Baygor Y el mismo Trabajo cotidiano Nos hizo acercarnos A los centros de salud A la jueza Y bueno En estas charlas En estas reuniones Que tuvimos En alguna oportunidad Le expresamos Nuestro interés De hacer esto Ella se puso A disposición Inmediatamente Fijó una reunión Para reunirse Con los centros De salud A ella le parecía Muy interesante Que esté el área De salud Que en realidad Si uno se pone A pensar Todo lo que es Género Y violencia Pasa por allí Por lo general Se detectan Las situaciones De violencia En los centros De salud Claro Que es el territorio Lo que se llama El territorio El lugar Que está más cerca Del barrio Es siempre El centro de salud El primer nivel De intervención Como dice La gente De minoridad Y familia Que es verdad Hay distintos niveles De intervención Y el territorio Es el primero Y los centros De salud Junto con el hospital Están allí Así que bueno A partir de allí Pero este preencuentro Se pensó de manera distinta A los que se realizan Al encuentro nacional Porque se pensó Desde las instituciones estatales En realidad Nosotros al comienzo La primera reunión Se pensó Muy parecido Hablábamos de talleres Y hablábamos Que íbamos a hacer mil cosas Después La jueza Muy atinadamente Fue orientándolo Hacia un encuentro Más bien académico En donde cada uno Hablara desde su lugar Que sin duda Son distintos lenguajes Distintos Códigos El área legal Habla desde un lugar La psicología Desde otro El área salud Desde otro Las vecinales Desde otro ¿Tenés idea Si hay antecedentes En otras provincias De encuentros De la misma índole Que sea de políticas De género En otro lado No No tengo conocimiento Porque la gran movida A nivel género Es el encuentro nacional De mujeres Claro Pero se trata Desde las mujeres Pensando el género Aquí Lo que estamos hablando Es de políticas Cómo el Estado Lleva a cabo Las políticas Y cómo las piensa Incluso De este encuentro De esta jornada Salió Una posibilidad De un consejo Local Que daría Mucha Mucha Operatividad Al trabajo Social No necesariamente Desde el Estado Pero sí Para presionar Al Estado Y que En conjunto En conjunto Trabajando en conjunto Así que no Para mí Porque Vamos a ponerlo De esta manera Cuando las ONG Por ejemplo Quieren solicitar Una ayuda Al Estado Es todo un tema Que no termina Llegando Cuando la jueza Lo hace por su lado Tampoco Tarda mucho tiempo O Busca desde Otros lados Con el consejo Lo que se Estaría hablando Es trabajar En conjunto Con todas las áreas Del Estado Ya sea Municipal O provincial Y poder acercar Las políticas De género Desde la provincia O desde el municipio A la víctima Que lo esté necesitando En ese momento Ayer Fíjate que En una de las mesas Panels Se habló De que En el segundo nivel De intervención Que es ya Cuando la madre Está en situación De calle Y no puede sostener A los hijos Y tienen 180 días Para resolver Ese problema De existir Un consejo Esto se manejaría A nivel territorial Y entonces Esa ayuda económica Que se pide ya A la provincia Como última instancia Para ayudar A una madre Desesperada Con sus niños Y darle un lugar Donde alquilar O vivir Se podría Gestionar Desde otro nivel Desde el primer nivel Que es el nivel Territorial Entonces una ONG O un consejo Formado por las vecinales Por las ONG Exacto Donde participen Todos los entes Los vecinos Las ONG El municipio Y también las escuelas Que pidieron mucho Participar de esto En el próximo encuentro Todos hablaban ya De un segundo encuentro Creo que también Fue muy estratégico Usar la expresión Primera jornada Fue esa la idea Que haya una segunda Y bueno Esto fue Un primer Paso A nivel local Y yo creo Que hemos dejado Una marca Un registro Interesante Porque no hubo Institución De Baigorria Y el cordón regional Que no haya estado presente Sí Sí, sí Coincido Totalmente Yo lo que saco De positivo Es la calidad De gente Que concurrió Al encuentro Más que la cantidad Sabemos que es muy difícil Llenar el teatro Convocar en Baigorria Es muy importante Y ese teatro Tiene 800 plazas Y con esta temática Y a las ONG Nos sirven Para que las autoridades Entiendan Lo que es el territorio Lo que es trabajar En el territorio A veces sin recursos A veces hasta poniendo dinero Para moverse Y yo creo Que las autoridades Escucharon A las ONG Que es lo que es Más importante ¿No es cierto? El primer escalón Después Seguir con los demás escalones Pero que todos Sepamos Lo que hacen Los de abajo Que son los que Acuden En ayuda A la víctima Los que primero Atienden a la víctima Y es verdad Lo que decís Con respecto Al hogar escuela El teatro Tiene 800 localidades 800 butacas Y estuvo Llenó Creo que Tres cuartos La mitad Pero nosotros En las acreditaciones Estuvimos por la mañana Entre 120 Y 140 personas Buena convocatoria Buena Por eso O sea Es como dice Edgardo Lo que pasa Que la gente Que pasó Por el hogar escuela Fue desde la mañana Hasta las 6 de la tarde Viniendo Desde diferentes lugares O sea Se fue renovando El público Se fue renovando El público Entonces No es que Lógicamente No se pudo quedar Pero Incluso Mujeres Vecinas Nuestras Mujeres que pasaron Por la Por el Grupo de género De las Mirabal Que van los miércoles A la biblioteca Malón Gente que Nos conoce Que saben que Trabajamos Bueno Gente de la municipalidad Del área de desarrollo social Empleo Empleo Que La oficina La oficina de empleo Dio noticias Muy alentadoras Para lo que es La violencia De género Contando que Desde la oficina De empleo De Baigorria Pensado Desde Nación Se están Hablando De talleres Para mujeres En riesgo De violencia De género Cuando son Cuando son Sacadas Del ámbito De violencia El estado Se hace cargo Con un subsidio Para que ellas Puedan Hacer algún Emprendimiento También Se subsidia Trabajo Que es lo que Nosotras siempre decimos Que las dos patas Que le hace falta A la mujer Para tomar la iniciativa Es tener un lugar A donde ir Y un trabajo Con el que sostenerse Y desde la oficina De empleo Se piensa en eso Y no solo Que se piensa Sino que se está Actuando con políticas En base a eso Y con respecto A lo que decía Edgardo La participación De las ONG Fue importantísimo Porque después De que expusieron Las ONG Se pensó En el consejo Local De género Viendo La 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 exposición De las De las chicas De las ONG Diciendo Cuáles eran Las necesidades Que se tenían Se llega Desde Desde El auditorio El auditorio A pedirle El consejo de género Y también Quiero destacar Las vecinales Que estuvieron Presentando Que se ofrecieron A brindar El aporte Para el almuerzo Que la idea Era que nadie Se vaya Y se quedara A almorzar allí Y de paso Se hacía un buffet A beneficio De las vecinales Así que estuvieron Así que estuvieron Las intervecinales Participando allí Patricia Molina Estuvo al frente De esta Digamos De este De este mix Y entonces Este Bueno Las vecinales Hicieron también Una presentación Artística Muy Muy interesante Interesante La participación Con la exposición Que dieron De un ¿Cómo se llama? Las ventanitas O las puertas Eran Las puertas Que se abren Y se cierran Según la ocasión Se golpean Y que No hay No hay respuesta Y la mujer Va de puerta En puerta ¿No? Claro La puerta De la iglesia De la municipalidad Del juzgado Todos los lugares A donde una mujer Va Va a pedir Las escuelas Va a pedir ayuda Y en este momento Las puertas Se cierran Y nosotros Tenemos que ocuparnos De que esas puertas Se abran Y tengan una respuesta Para esa mujer Que quiere salir De la violencia Yo estaba Pensando Con respecto A las ONG Que hay que alentar A que A que se formen Y en ese sentido Las vecinales Tienen Tienen mucho Por hacer Las vecinales Creo que es Donde se aglutinan Personas Es bueno Destacar Que hay que Hay que Formar más ONG Para que La organización Social Porque Bayloria Es muy extenso Entonces Con tres ONG Yo estaba pensando Es nada Para una población De cuántos 50.000 habitantes Y una extensión 60.000 habitantes 60.000 habitantes Tenemos 60.000 habitantes Así que bueno Quería que Si podés nombrar Las ONG Que participaron ayer Y Al que esté escuchando Que quiera formar Una ONG Este Que las puertas Están abiertas En las vecinales En cualquier sitio O sumarse a las que están O sumarse a las que están Que siempre Faltan brazos Y manos Es verdad Hoy Estuvieron a la mañana Las vecinales Hablando en otro programa Acá en la Radio City Y hablaron de Por ejemplo Barrios como Los Naranjos Que los vecinos Hablan de la necesidad De tener una vecinal Y no está funcionando ahí ¿No? No, no Está en terreno Las ONG Que participaron Fueron las Lobas Las Mujeres Socialistas Y las Mirabal Exactamente Y tuvimos un panel También una mesa panel Donde se expuso muy Muy bien La historia de cada una El trabajo de cada una hace Y la verdad Que fue muy rico Para Las asociaciones Y también para el público Que se quedó hasta esa hora Entre Insisto La jueza Estuvo desde la mañana Hasta el último minuto Porque Bueno Fue parte organizadora Y La que llevó adelante esto Pero A ella también le permitió Conocer Muchas cosas Que seguro Lógicamente Desde el territorio Se ven cosas En otros ámbitos Claro Y en ese punto Se pudieron poner A todas Los representantes Del Estado Estuvieron absolutamente Todos Como contaba Patrio Y recién Y nos vimos las caras Y sabemos Quienes somos Y que estamos haciendo Y todo lo que nos faltaría Y nos falta Por hacer Si hay que aclarar Que En las ONG Por ejemplo La La que participamos nosotros Las Miraval Pueden participar Tanto mujeres Como hombres Exacto O sea que En la lucha Contra la violencia De género No hay No hay No hay género Exactamente En la nuestra Participa Acá tenemos a Marcelo También que nos está acompañando Que pertenece a la Miraval Sí Gastón Gastón que pertenece a la Miraval Así que bueno Invitamos A mujeres Y hombres Que se sumen A la lucha Contra la violencia Tenemos muchas compañeras Exacto Que se han ido sumando Y la verdad Es que Llegan para decir Quiero trabajar con ustedes No llegan para pedir ayuda Entonces a uno también Eso lo motiva mucho Porque No somos las que estamos acá Si no somos un grupo Que llegará Fácil Todos los días 5 personas Porque se suman Todos los días Que son las que dan Apoyo escolar En la biblioteca Malón Los que están En el centro comunitario Media Luna Este Algunas que van Y vienen Pero bueno Creemos que Contagia esto Yo también quería Hacer un comentario Especial Al 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 clima Que se vivía Lo que vos decías Patria Encontrarnos allí Y decir Ah vos sos de tal vecinal Vos sos de tal centro de salud Vos sos la psicóloga de allá La trabajadora social de acá La jueza El referente comunitario Del El director del hospital Este Nos conocimos todos O sea que muchas veces Levantamos el teléfono Yo particularmente Desde el jardín Por casos sociales A veces hablo Y encontrarnos Las ONG Las mujeres socialistas Las LOBA En fin Encontrarnos Con distintas miradas Que bueno Enriquecen la tarea Y son muy necesarias Porque todos los días Estamos Trabajando Si En contra de este flagelo Totalmente Chicos vamos a escuchar Un temita musical Y volvemos en un ratito Quien bien te quiere Te hará sufrir Ay yo no pienso De esa manera Quien bien me quiere Me quiere libre Y yo no sufro Si soy libre Como quien Tira de una cuerda Que se romperá Tirar 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 Como sin darse cuenta Rosar Rosar un poco más Los ojos han cerrado Para no afrontar Que el aire es de cristal Que puede estallar Que aunque parezca extraño Te quiero devorar Que el aire es de cristal Que puede estallar Que aunque parezca extraño Te quiero devorar En una esquina de su boca Te dejo estrellar Como la ola Que se entrega A la roca Perdida en el abismo De un ándaro Sin final Tan grandes Que abrazaban Todo su planeta Ahora no estás aquí Ahora no estoy aquí Pero el silencio Es la más elocuente Forma de mentir Ahora no estás aquí Ahora no estoy aquí Pero el silencio Es la más elocuente Forma de mentir En tu silencio Habita el mío Y en alguna parte De mi cuerpo Habitó Un trozo de tu olor En tu silencio Habita el mío Y en alguna parte De mis ojos Habitó Un trozo de dolor Ahora estás aquí Ahora estoy aquí Abrázame para que piense alguna vez en ti Ahora estás aquí Ahora estoy aquí Abrázame para que piense alguna vez en ti En tu silencio Habita el mío Y en alguna parte De mis ojos Habitó Un trozo de dolor En tu silencio Habita el mío Y en alguna parte De mi cuerpo Habitó Un trozo de dolor En tu silencio Habita el mío Y en alguna parte De mis ojos Habitó Un trozo de dolor Que el aire de cristal Que puede estallar Que aunque mis labios Que aunque mis labios no hablen Te quiero devorar ¿Quién bien te quiere? Te hará sufrir ¿Quién bien te quiere? Te hará sufrir Te hará sufrir Y seguimos en los últimos minutos de XX Un programa genéticamente femenino Y seguimos charlando con Patricia, con Elgardo Sí, quería... Justo me estaba indicando Que también un capítulo especial para María Celia Fernández Un espectáculo hermoso Las piernas de Elvira Conta un poquito Patricia Sí, es un unipersonal De títeres para adultos Que bueno Los que conocen los espectáculos de María Celia Saben la calidad que tienen Pero en este caso Tenía que ver con precisamente un personaje Una mujer Que a veces dialogaba con ella Y en otras veces era un unipersonal Pero bueno Una obra que Una media hora aproximadamente Que tenía de todo un poco humor Este... Angustia Una mezcla de emociones Nos hizo pasar Y la verdad que bueno Dejó muy en claro también Esta cuestión de Que el machismo Y la misoginia También no es solo propiedad del hombre Las mujeres somos las que educamos En algún momento en el diálogo decía Y nosotros educamos a nuestros hijos así Y ella sufría porque Esperaba a su hijo que nunca llegaba Entonces bueno A esta cosa de Que la violencia Pasa también por lo cultural Pasa por la educación Por eso también Había docentes Allí de la escuela 1293 Que siempre está muy presente En este tema Pidiendo por favor Que en la próxima jornada Las tengan en cuenta Que las escuelas Que las escuelas quieren participar Sí En esta jornada no pudieron Porque la supervisora Estuvo con un problema personal Muy grave Y estaba para participar Y bueno a último momento No pudieron Ustedes saben que el Ministerio De Educación es muy Verticalista Y bueno todo tiene que pasar Por las autoridades Y después bajan las escuelas Por lo tanto las escuelas En esta jornada no estuvieron presentes Como institución Pero bueno creo que es un paso Sí pero indirectamente participaron Porque después de cada panel Se realizaba un momento de preguntas A donde se generaron unos debates Muy interesantes El público preguntaba directamente Eso fue lo lindo de la jornada Que estaban los representantes del Estado Y vos podías preguntarle Todas las dudas que tenías Que tenías y te ibas con una respuesta Positiva, negativa Que te gustaba o no te gustaba Pero te ibas con una respuesta Sabiendo en que Estado Está en este momento La política de género En la provincia Y en la localidad Que es lo importante Repito, insisto Que nos falta muchísimo Sí, en lo jurídico Se quedó muy claro Que todavía El Código Civil Y el Código Penal Y el Código Penal Necesita muchas Este Muchos cambios Que nosotros no lo sabíamos Hasta ayer Nuevos delitos Yo escuchaba que decían Hay que crear Hay que crear nuevos delitos Y yo decía ¿Cómo nuevos delitos? Y bueno Había una abogada De Capitán Bermúdez Que estaba allí Que tuvo la Deferencia De explicarme De que se trataba Y que sí Que hay que implementar Nuevas Este Nuevas directivas Nuevas condenas En realidad Claro Porque en este momento Se sigue caraturando Una mujer Que va golpeada A hacer la denuncia Se sigue caraturando Como lesiones Y no entra El tema de género Se puede conseguir Una pena máxima Que son de 5 años Pero no hay Tiene que ser reiterado Tiene que ser reiterado Tiene que ser reiterado Si no es acarcelable La jueza interviene Porque ella hace mediación Pero si es violencia familiar Ella no puede intervenir Entonces hay un montón de trabas A nivel legal Que bueno Que tiene que destrabarse ¿Para qué? Para que lo de violencia de género Que pasa por lo familiar Nosotros pensamos Que con la ley 26.485 Teníamos todo resuelto Que ya era Solamente seguida Bueno, pero la ley 26.485 Es la que permite Que una jueza Que no puede intervenir En violencia familiar Intervenga Cuando hay violencia de género En realidad Creo que es la puerta La ley abrió una puerta Que tiene que seguir Tiene que seguir trabajando Que todavía falta Que Serían las puertas menores Exacto Se abrieron las puertas Desde lo civil Pero aún falta Que se abran las puertas De lo penal Así es Así que Estamos En camino A Ana María Bruno Agradecerle La conducción Del evento La verdad Que ha llevado muy bien La jornada Vamos a recordarle a la gente Por último A las reuniones de las Mirabal ¿Les parece? Sí Las Mirabal se reúnen Todos los miércoles A las De 11 a 13 horas En el local 3 Del predio Del hospital Eva Perón Nos pueden encontrar Allí Y si no A las 15 horas 15-30 horas En la biblioteca Popular Malón Las 0660 Las 0660 De Barrio San Miguel Bueno Muchas gracias por la presencia Patri y Edgardo Ya nos estamos despidiendo Nos despedimos hasta el sábado que viene Y no se olviden que las queremos lindas Libres Y locas Antes de avisar De que no estaba viviendo Porque me quiero esquivar Y no voy a otro lugar Que hizo el tiempo Antes de avisar De que no estaba viviendo Espacio publicitario Desde el centro de expresión cultural Rodolfo Cholo Montironi Poirredoni Moreno Granadero Baigorria Santa Fe Transmite Radio City Estación de Frecuencia Modulada Estereofónica En 103.5 MHz Radio City La radio que enciende la ciudad FM City Te da la hora Es la hora 21 Con 2 Minutos Distribuidora mayorista Valros Se especializa en la comercialización Logística y distribución de alimentos balanceados Zoterapicos Y vacunas para pequeños animales Certificados bajo normas de calidad ISO 9001 En su división nutrición animal Es representante de Pedigree Whiskas Bocato Smag Mira y Pelca Valros Brindando servicios de excelencia www.valros.com.ar Creaciones Angélica Siempre junto a vos Presentándote lo mejor en calzado Marroquinería Accesorios Distinción y calidad Desde hace 30 años Ahora en Creaciones Angélica Podés pagar con tarjeta Argenta Y te hacemos un 10% de descuento todos los días Venía a Creaciones Angélica Venía a Creaciones Angélica Rivadavia Esquina Pueyrredón Granja ideal Donde encontrás lo que necesitas Tanto a la mañana para el desayuno Como para el resto del día Abierto de 5 y media de la mañana Hasta las 21 y 30 En Paganini 31 De Barrio Paraíso De lunes a viernes De 9 a 10 y media Escucha La Voz del Metro El primer magazine de la ciudad Entrevista Música Actualidad Y mucho más Escuchanos Por FMCity 103.5 La Municipalidad de Granadero Baigorria Recuerda que se han instalado Contenedores para tirar la basura Colabore con la higiene de la ciudad Si es público Es de todos Municipalidad de Granadero Baigorria Porque detrás de ni una menos Hay tantas historias como mujeres Grupo de Género Las Mirabal está presente Para escucharte Porque no estás sola Todos los miércoles A las 4 de la tarde En Biblioteca Popular Malón Las Heras 660 de Granadero Baigorria Grupo de Género Las Mirabal Juntos Reconstruyendo Alas Todos los jueves A partir de las 20 Más allá de acá No hay nada Todo lo que tenés que saber Todo lo que te queremos contar Música Entrevistas Novedades Más allá de acá No hay nada Los jueves Desde las 20 Por la City Super Promo Express Seguimos sumando Si pedís tu servicio Con más de 100 carales de televisión Y HD Llévate a internet Hasta 10 Megas A mitad de precio Comunicate al 0800 10 555 3977 Zonas disponibles Y condiciones comerciales En Express.com.ar Seguimos apostando A que puedas llevar La City Siempre con vos Te invitamos a descargar La aplicación exclusiva De FM City Para que puedas escucharnos En donde estés En donde estés Ingresá a tu Play Store Y buscanos como FM City By Gorria O en el link De www.fmcitybygorria.com En tu celular En tu celular En tu casa En tu vida En tu vida FM City La rana que te siente la ciudad www.fmcitybygorria.com La dirección en la web Que te permite escuchar nuestra señal Desde cualquier lugar del mundo Conectate más que nunca www.fmcitybygorria.com Y vos, ¿qué escuchás? Los sábados a la mañana Hacemos Rueda Rueda A partir de las 8 Con Víctor Hugo Cuaranta A las 9 Llega Renacer Litoraleña Con María Rosa Mel Y a la 1 de la tarde De lo nuestro lo mejor Con Sergio Berry Esta es tu radio Esta es tu ciudad Radio City La radio que enciende la ciudad Radio City 103.5 La radio que enciende la ciudad Fin Espacio Publicitario Desde el Centro de Expresión Cultural Rodolfo Cholo Montironi Transmite Radio City La radio que enciende la ciudad Entretenimiento e información En un solo lugar www.fmcitybygorria.com Los hechos y personajes del siguiente programa Son ficticios Cualquier semejanza con la realidad Es plena La radio Lo que a todos lamentablemente Comenzar La radio La radio Apera Explorando Cate Con Rueda Silencio CoPPo Massimo Organo Los hechos Gracias.